Música 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 A ella no le importa lo que diga la gente Música Y mucho menos los comentarios Ella nunca se quita, se quita la ropa Solo se toca, se vuelve loca Ella es mi favorita Oh, producciones Topi Música DJ Scorpion Música 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 pa' hacerte travesura hacia la altura, pa' llevarte a la locura. No hay más tiempo que esperar, déjate llevar, porque hace tiempo que me tienes mal. Como tú, nadie igual, eres lo normal. Como tú, que te gusta frontear, pero te tienen que aguantar. Nunca se quita, se quita la ropa, solo se toca, se vuelve loca, ella es mi favorita. Me desenfoca, hago lo que me encanta, lo que compro la coca. Actuó diferente, cuando la tengo de frente, ella siempre de mí está pendiente de lo que diga la gente. A ella no le importa, se crece al propósito porque no la soporta. Siempre las envidiosas comentando, se pasan murmurando, cuando la ven pasando, es otra cosa, súper maliciosa. Como ella no brilla, se pone celosa, ansiosa. Me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, con paciencia, jugan con dimensión, a la diferencia es esencial, especial, es de admirar, no es artificial. Quiero eliminar, pero no se puede comparar, ella fuera algo mal, por su humor original. Ella nunca se quita, se quita la ropa, solo se toca, se vuelve loca, ella es mi favorita. Me desenfoca, hago lo que no hay que hacer, lo que es como la coca. Nunca se quita, se quita la ropa, solo se toca, se vuelve loca, ella es mi favorita. Me desenfoca, hago lo que no hay que hacer, lo que es como la coca. Yo, tielo, leo , aerolio, leo , Río Da Sou1005S傳 IPOD. DJ Escorfeion , co , co , co , co , co . Le Pat�on Reyes Yo y el estilo , Oh producciones topi. ¿No , garoto? Gracias por ver el video.